Y seguimos recorriendo las salas 3 del Centro de Arte y disfrutando de las paletas de colores que nos deja en las retinas cada uno de los cuadros de Sigmund Kowalski en esta muestra, el último Kowalski, en el homenaje al centenario del nacimiento de este pintor polaco que en realidad se radicó en misiones y se hizo misionero por adopción. En este caso es un cuadro, se llama Últimas Pinceladas, del año 2011, ya fue el año en el que fallece en Oberá Sigmund Kowalski, que recordemos en diciembre de este año, un cuadro que muestra lo que tiene que ver con la selva misionera en alguna parte. Y este cuadro también forma parte de esta muestra, se llama Último Proyecto, también del año 2011, año en el que fallece Sigmund Kowalski en esta muestra que podés visitar de martes a sábado aquí en el Centro de Arte. Y no es casual que estén aquí justamente, así que la gente cuando venga a recorrer la muestra va a seguir el caminito y va a llegar aquí hasta los últimos trazos entonces de Kowalski. Un típico paisaje ribereño, un típico paisaje de las riberas del río Paraná. Nos vamos ahora hasta el IMAX del conocimiento porque estamos de estreno, peliculón, Napoleón Bonaparte, justamente es vida y obra del militar y bueno, posteriormente emperador francés. Así que vamos a compartir la sinopsis, el tráiler y todo lo que tenés que ver antes de acercarte al cine y elegir el porolos al lado, por supuesto, para acompañar este gran estreno. No doubt you'll send the chaos in the streets. We must make an example or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. What is this costume you have on? This is my uniform. I led the French victory at 2 o'clock. What is your name? Napoleon. As the course of my life has changed, Napoleon. I am destined for greatness. But those in power only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. You think you're great. You are just a tiny little brute. There is nothing without me. All Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this? You don't succeed. Your Majesty, we are discovered. Good. Ice! It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. I simply never do. I simply never do. Take this place. You don't know. I don't know. I'm the first to admit to my life. You're worth it. Give me this one oh my God. Gracias por ver el video.